Por tercera vez fue nombrada Olga Monterroso como directora departamental de educación en San Marcos, ante la renuncia de Roelio Orozco. Los delegados del Ministerio de Educación, representados por el señor Arismén, no permitieron el ingreso de los medios de comunicación a la toma de posesión de la nueva delegada. Por dos horas y treinta minutos, se estuvo a la espera de alguna declaración, cuando intentamos obtener alguna reacción, el señor Arismén ordenó el cierre de la oficina a sabiendas que es una institución estatal. Los diversos comunicadores sociales que cubrimos la fuente estuvimos al pendiente y a la expectativa, pero fue imposible obtener una declaración de las autoridades. Periodistas se pronunciaron ante este desplante y falta de educación por parte de los representantes de esta cartera. La reunión estaba programada para las diez treinta horas y culminó a las trece con cuarenta y cinco. Como medio de comunicación, estamos al servicio de la población, instituciones públicas y privadas para socializar la información que es de suma importancia para toda la población del departamento y a nivel nacional. Pero tampoco somos manipulados ni objeto de desplante por un funcionario quien ha sido electo por el pueblo y dado a conocer por la prensa, por lo que expresamente rechazamos este tipo de actitudes. Reportan para 4 News, Eduardo Navarro, Jerixi Fuentes.